En la ribera norte del río Ancoa, en Guapibajo, suroriente de Linares, fue encontrado la tarde de este lunes una persona cuyo deceso se produjo, según investigado hasta el momento, por asfixia en inmersión, identificado como Cristian Jara Carrillo, de 38 años de edad. Bueno, que se ha tragado porque es un agua tan tranquila, no es hondo tampoco. No es hondo, o hasta hay que no tenemos idea de qué es lo que le pasó. Lamentablemente está sin vía y, bueno, según las primeras apreciaciones, no se ve alguna lesión atribuida de las terceras personas, no obstante eso va a ser investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. ¿Andaba solo con más personas? Este joven es de Santiago, andaba con tres amigos y han pasado la noche acá en las ríos del río y en un momento decidió ir a bañarse, los amigos se percatan que esta persona no había regresado y deciden obviamente ir a verlo y lo encuentran flotando en el río. Carabineros nos alerta de una persona que se encontraba en el río Ancoa, en este sector. Acudimos rápido al lugar y se encontraba Samo Carabineros, la persona llevaba bastante tiempo sumergida. Procedimos al rescate, previa autorización del fiscal de turno. Al sacarlo, Samo contrató el fallecimiento de esta persona. Peritajes en este caso fueron encargados a las policías en espera de un reporte del Servicio Médico Legal para derivar los antecedentes a la Fiscalía de Linares. Gracias.